Vuelve y al fin se termina la espera, vuelve feliz de encontrar la manera, los jabajitos de cara pintar. Vuelve y al fin se termina la espera, vuelve feliz de encontrar la manera, a una niña la maestra le decía, ay mi hija, ay mi hija, ay mi hija, no se cansa de ver, y la maestra le pedía que a la puerta, y la fe de Valencia le decía, hoy yo la dejo con la hermosa como su bandera, hoy yo la dejo arriba del fin se termina la espera, hoy yo la dejo en la hermosa como su bandera, hoy yo la dejo en la hermosa como su bandera, hoy yo la dejo en la hermosa como su bandera, con mis amigos te siento nunca brillando igual, mi locura social y mi hielo con mi aguante, tengo caña y yo caño en tu brazo quiero bailar, tengo caña y yo caño en tu brazo quiero bailar, yo la dejo en la hermosa como su bandera, yo la dejo en tu brazo querida, Me va a creer, me va a suceder, 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 y entonces yo se va a decir, yo la dejo con la hermana como su bandera, con yo la dejo a mi mamá, sin la que carnaval, con la muerte de corazón, me deja ser povera, en esa noche, yo la dejo a mi mamá, sin la que carnaval, con tu camino recendo nunca me da igual, en la vida de tu hermano que tengo que ser, yo la dejo a mi mamá, sin la que carnaval, en esa noche, yo la dejo a mi mamá, sin la que carnaval, me deja ser povera, y los padres en tu brazo quiero bailar. Desde aquel día en que nacimos, nos educaron, nos quedan así sabiendo, bueno sería, nacer sabiendo, y no tener que ir a la escuela ni al liceo. Preguntamos, todito el tiempo, porque es la forma que vamos a hacer viendo. Si a los que gustan ustedes, se agarran, y además de pasar las preguntas. Estos son los argumentos, porque sí, se acabó, porque sí, porque sí, anda a dormir, porque sí, vas a dormir, ya me vas a entender, porque yo soy tu mamá, profesora, la doctora, soy tu abuela, porque yo soy el adulto y se acabó. ¡Gracias! 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 Y ya pensó, que lindo ver que no te queda, vamos a vernos, porque se dicen esas cosas sin querer, no se verán, lo dicen igual, no lo cuentan, se roban, si mujeres ni chicas más se saludaron, se enteran porque te pude sacar a los trozos, porque mienten, para no quedar tan mal. Y ya repiten los incendios, porque algún día alguien ha dicho, porque sí, ya repiten, porque sí, ya repiten, porque sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Canadá, por eso ahora con ellos yo te canto esta canción, por esta alegría que me diste, yo no puedo estar triste si me encuentro con tu amor. Y sabes muy bien que en este momento no sé qué yo haría, sin tu compañía, repartir una porción. Y sabes que en la luz tan presente, lo voy a ser mi consciente, al vivo marcha el camión. Y yo sos todo lo que yo busco, sin voz, sin luz, sin luz. Vuelvemos a burucar. Vuelvemos a burucar. Vuelvemos a burucar. Si me queda un año más de vida, de subirme acá arriba, sin al mundo no es igual. Vuelvemos a burucar. 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!